Que los empresarios corruptos se vayan de Guadalajara, así lo aseguró el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez en respuesta a la entrevista otorgada por el constructor Víctor Urrea Stetner a señal informativa. Queremos apoyar a los empresarios decentes, queremos apoyar a los empresarios que se la jueguen por su ciudad, creemos que se puede hacer negocios sin necesidad de hacer tranzas. Pero mi mensaje a los empresarios corruptos, a los empresarios que han generado esta red de complicidades y que han lastimado a la ciudad, pues mi mensaje es muy sencillo porque hablaba él de que iba a recomendarles a esos empresarios que se fueran a Querétaro, no sé a dónde, pues por mí que se vayan a Querétaro, que se vayan a Puebla, que se vayan a China, a Japón o a donde quieran. Los empresarios corruptos no los queremos en Guadalajara. Negó que el ayuntamiento de Guadalajara haya filtrado las conversaciones de WhatsApp en las que se revela un supuesto complot encabezado por Urrea para desacreditar a Alfaro por la mano dura contra construcciones irregulares. Ni idea, el asunto es muy sencillo, si armas un grupo de mensajes de texto y armas un intento de complot muy chafa por cierto, pues nomás hay que recordar que en ese grupo había muchos empresarios, muchos que no están de acuerdo con lo que está pasando y que además yo estaba enterado de ese asunto desde hace mucho sin necesidad de ver los chats. Recordó que hasta el momento hay 170 casos de construcciones irregulares que deberían pagar y adelantó que la próxima semana podrán sacar entre 20 o 30 casos de los más cuantiosos con esquemas de pago de ocho meses como máximo. Aseguró que el pago de compensaciones por construcciones irregulares no es una herramienta para que los empresarios la tergiversen como fórmula para edificar violando la ley, sino que se trate de una medida para que los que ya cometieron las anomalías sean castigados. Auguró que en el futuro no será ni siquiera necesario el mecanismo de compensación, sino que se aplicarán estrictamente los planes parciales. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias!